...toros, que la arregle Petro. Pero ya se va. Que haga lo que... Tenemos un grupo de animalistas bastante grande. Que él resuelva todo. ¿Qué vamos a hacer con la plaza de toros? Estoy mirando el tema de la juventud y no... Pero la plaza de todos no puede ser una parte de... Que la arregle Petro. Ah, o sea que no se compromete con los animalistas. No, él es el alcalde. Sí, pero es que como usted posiblemente puede ser alcalde el otro año, pedíamos a ver si había posibilidades de contar con su apoyo. Gracias doctor, que estén muy bien.